El desplazamiento que ocurre con la transformación del dinero en capital. Como ya habíamos dicho, el dinero preexiste con siglos, con milenios, al surgimiento del capital. Hay quienes incluso han afirmado que el capital existe o existe desde épocas clásicas, porque existían formas de acumulación del dinero, porque ahí está el propio Aristóteles mencionando como la crematística, como arte de acumulación o de extracción de la ganancia, también lo dice Platón en la República, cuando habla acerca del arte, y bueno, no solo ahí, también lo menciona, si no recuerdo mal, en el Gorgias, cuando habla acerca de si se debe o no ganar dinero y cuál es el arte que nos ayuda a ganar dinero y cómo ese arte, digamos, puede domesticar a los demás. Es el mercenariato, ¿no? Todos somos, de cierta manera, mercenarios, así lo pone Platón, porque hacemos algo por dinero, ¿no? O sea, soy un chef, yo cocino, sí, porque me gusta, a lo mejor es mi vocación, pero bueno, tengo que vivir y yo lo utilizo para eso, ¿no? Y entonces el arte de ganar dinero pareciera estar montándose por encima de las demás. Marx no piensa de esa manera, él piensa que el capital como proceso y como relación social y como valorización del valor se da o eclosiona en un momento específico, o bueno, lo hace varias veces y varias veces fracasa, pero a partir del siglo XVII, que eclosiona en el norte de Europa, se convierte ya a partir de ese momento en la relación social fundamental, ¿no? Y por ende, poco a poco, se convertirá en el modo de producción, primero hegemónico y luego topar. Hegemónico, ¿por qué? Porque en algún momento sí existían exterioridades al capital, sobre todo hablando del momento del mercantilismo, ¿no? De estas formas premodernas o precapitalistas que podemos encontrar en otros sitios y eventualmente no. Hay de hecho quienes afirman que el tema, el término precapitalista es problemático. Pudiera hacerlo porque incluiría una especie de teleología. Yo pienso que no es problemático porque no nos habla de la teleología, sino nos habla de lo que efectivamente pasó. Antes de que hubiera el capitalismo había otra cosa, ¿qué haría hacer otra cosa? Pues a veces era feudalismo, ¿no? A veces eran modos de producción esclavista. A veces era esta cosa llamada el modo de producción asiática, ¿no? Que es rarísimo. Que Marx lo menciona ahí, ¿no? Tiene con sus intercambios epistolares con esta teórica anarquista rusa, ¿no? Azulich, no sé si hayan más o menos conocido de eso, ¿no? La que habla acerca de las formas de organización precapitalistas que pudieran constituir alternativas al modo de producción, sobre todo de la agroindustria, ¿no? Que estaba apenas eclosionando en la Rusia salista de aquel momento. Bueno, Marx entonces tratará de exponer esta visión que a mí me parece que puede ser compatible con esta idea del despliegue cada vez más amplio de la misma lógica para pensar diferentes objetos, ¿no? Es la misma lógica de la mercancía, pero para pensar ahora no solo la mercancía en su forma individual, sino la mercancía en el proceso de intercambio con otras mercancías y con la mercancía universal de por medio. Esa podría ser una. Pero también de pronto, si pensamos en esta lógica del palimpsesto que ya les mencioné con antelación, pudiera parecerse un poquito a esta cosa que se encuentra sobre todo en los racionalistas del siglo XVII. La idea de que en el efecto sobrevive la causa. Quien conoce correctamente el efecto, conoce por ende la causa. Y de cierta manera así sucede con nuestro conocimiento de la sociedad burguesa. Si conocemos bien la forma en que la sociedad burguesa doblega los elementos que le preexisten para hacerlos funcionales a su objetivo, a su telos, a su abstracción particular gobernante, entonces entenderemos de cierta manera un poco mejor estos elementos que ha extraído de otros lados. Bueno, entonces de lo que vamos a hablar es de la manera en la que se transforma el dinero en capital. Y aquí hay que tener una cosa muy clara. El dinero en el por sí mismo no es capital. Por ejemplo, seguramente ahorita todos en nuestro billetera, en nuestro monedero, en nuestra cartera, tenemos alguna cierta cantidad de dinero. Y con ese dinero a lo mejor lo tenemos destinado a saliendo ahorita del curso, ir quizá a comprarnos algo en una tienda, en un kiosco, en un supermercado, en lo que sea. O sea, eso no es capital. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una cuenta de inversión en un banco? Eso sí es capital. ¿Por qué? Porque el dinero como dinero sirve para dos finalidades. Es un medio de medición del valor. Utilizamos el dinero como un equivalente universal. Pero también lo utilizamos como un medio de intercambio. Y una cosa que nos ayuda el dinero es a no tener que estar cargando nuestro valor coagulado o nuestro valor cristalizado en mercancías, sino un signo que nos permite hacer un intercambio que transcurre bien lubricado, suave en la sociedad. No, vamos a la tienda, compramos lo que sea y el dinero nos sirve de forma perfecta para las dos cosas. Pero hay ahí su tensión. La tensión del dinero es precisamente esa, que nos sirve para dos objetivos que no necesariamente están de acuerdo entre sí. Nos sirve, por un lado, para medir y, por otro lado, para intercambiar. Cuando a esto le añades que el capital lo que tiene que hacer es buscar continuamente el movimiento, la medición entonces sufre. Si nosotros queremos medir exactamente cuánto de valor hay en una cosa, tenemos que meterla al mercado e intercambiarla. Pero en el proceso de meterla al mercado, pueden ocurrir pequeñas distorsiones que hagan que ese valor pues no se dé o no se efectivice. Por alguna razón, sino que haya una diferencia mínima. Y esa diferencia mínima, que pudiera ser un error desde el punto de vista de la medición del valor, porque algo se paga por debajo o por encima de su valor, es justamente lo que hace posible que el dinero funcione bien como medio de circulación. ¿Por qué razón? Porque alguien lo pagó, porque alguien estuvo dispuesto a darle ese precio a ese valor. Sí se entendió como, no son la misma cosa. Cuando uno entra al mercado y le pone precios a las cosas, el precio es algo así como el nombre en dinero del valor que una cosa va aportando. Cuando alguien lo paga, de cierta manera está tratando de medir el valor, pero no lo hace de forma perfecta, sino siempre imperfecta. De ahí entonces que exista todo un sistema de precios que pretende en su conjunto reflejar la totalidad del valor que hay en una sociedad. Y que a veces lo hace, y a veces, de hecho nunca, lo hace perfectamente. Porque si lo hiciera perfectamente, no habría manera de que circularan las cosas. Las cosas no circularían. Porque nadie estaría motivado a hacer cosas que sean intercambiadas por su valor exacto en un sistema capitalista. Y eso tiene que ver con la función que tiene el dinero como cosa que se convierte en capital. Digamos, eso es por un lado. Pero ¿qué tal que nos pasa lo contrario? ¿Qué tal que nos pasa que encontramos precios sin valor? Hay cosas que son precios y que no tienen valor. Ahí entra la renta. Como la tierra. La tierra no tiene ningún valor. En y por sí misma. Antes de ser cultivada, nadie la ha trabajado. Nadie ha producido nada en ella. Está virgen, está ahí. Y claro, tiene una gran utilidad. Ojo, yo dije valor. No dije, no tiene un valor de uso. El que tiene un valor de uso lo tiene. Pero no tiene un valor. ¿Por qué? Porque nadie ha hecho nada con esa tierra. Y sin embargo, si alguien es dueño de una tierra, se la puede rentar a otro para que este otro produzca en esa tierra. Ese es un precio sin valor. ¿Y cómo se pone ese precio? Pues se pone en dinero. Es la única manera. Y ese dinero que se gasta en precio es justamente lo que permite la circulación. Pero tiene que hacer abstracción del hecho de que el dinero mide valor para poder servir como medio de circulación y hacer que esa tierra que permanece ociosa se convierta en tierra productiva en manos de un productor. Esa es, digamos, la gran diferencia que puede, o digamos, las dos condiciones que pueden parecer contradictores, que de hecho lo son, pero que se resuelven. Y esto tiene que ver con el primer párrafo que mencioné momentos atrás cuando les dije esta analogía que Marx menciona, ¿no? De cómo puede ser que algo o que dos objetos se precipiten y al mismo tiempo en ese momento de precipitarse juntos se alejen, es precisamente esto que pasa al interior de cada categoría. Y evidentemente también cuando estas categorías entran en juego unas con otras, que es justamente de lo que vamos a hablar ahora. Pero en el caso de cómo el dinero se puede relacionar consigo mismo para convertirse en algo que no es estrictamente dinero. Vamos a tratar de explorar esa diferencia que existe entre el dinero que está en nuestras carteras y el dinero que podemos tener en una cuenta de inversión o en una cuenta de ahorro, ¿no? Y sobre el que nos dan intereses y por qué existen esas cosas de los intereses, ¿no? Eso lo vamos a mencionar un poquito, porque no es el capital financiero, la faceta financiera del capital se ve mucho más en el libro tercero, el tomo tercero, pero de alguna u otra manera no todo lo que nosotros tenemos es capital, ¿no? Hay algunas ideas un tanto fuera de lugar, hay gente que menciona que estas nociones de Marx, ¿no? Están ya fuera de lugar porque el cerebro puede ser un medio de producción, no, 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 no. Seamos serios, el cerebro es fuerza de trabajo, como cualquier otra cosa, los medios de producción son otra cosa, y de cierta manera, y menciono esto, el capital ha sido entendido en un primer momento por la economía política burguesa, me refiero a Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Simon Bailey, en primer lugar, como acumulación de cosas. ¿Qué es el capital? Pues es el conjunto de máquinas, el conjunto de dinero, el conjunto de máquinas con dinero que tú tienes. Entonces, luego en el siglo XX dijeron, no, ¿qué crees? Que también tienes que incluir ahí el capital humano, ¿no? Entonces, no sé si les ha tocado trabajar en algún sitio donde nos consideran capital humano, ¿no? Entonces, vamos a la oficina de capital humano, y ahí, pues me imagino, somos incluidos dentro del repertorio de los objetos, ¿no? Cuando hacen el inventario, dicen, ah, mira, tenemos tanto, tanto, y resulta que también tenemos 300 trabajadores, y también contabilizamos sus fuerzas de trabajo, ¿no? Que evidentemente es un problema, porque nuestras fuerzas de trabajo son decrecientes y son inestables en el tiempo, ¿no? A veces tenemos mucha energía, nos enfermamos, necesitamos dormir, tenemos un mal día, una mala noche de sueño. Entonces, digamos, eso es muy variable, pero ellos se la pueden sacar diciendo, capital variable, y se acabó el problema, ¿no? Y, de hecho, así es como se contabiliza. Y los economistas más contemporáneos dicen, es un factor de la producción. Ok, ¿y cómo se mide? Pues, ¿quién sabe? Tú ponle una K a la ecuación, ponle entre corchetes, y haz que la ecuación funcione, y la diferencia entre el proceso de inversión, producción, etcétera, de costos con precios, ventas y ganancias efectivas, ahí está el capital. Es una pura diferencia, pero si nos damos cuenta, en ambos casos se comparte un mismo tipo de razonamiento. El capital es una cosa, o un conjunto de cosas, para la economía política clásica y neoclásica. Marx no tiene ese punto de vista. Marx piensa que el capital es una relación, no una cosa. Y, de hecho, usualmente, la crítica que se le hace a Marx es que Marx tiene un modelo muy estático, ¿no? De sociedad y un pensamiento poco fluido, pues, no. Marx piensa la fluidez del capital en todo momento. Para Marx, el capital es la fluidez misma. Eso lo hemos estado viendo desde el inicio, cuando hablamos del trabajo humano en estado líquido, por ejemplo, que le importa mucho más a Marx el trabajo en estado líquido que el trabajo en estado sólido. Es decir, le importa más la fuerza de trabajo que puede moldearse y está en movimiento que la fuerza de trabajo que se ha hecho o se ha cristalizado en una cosa. Bueno, vamos para allá. Marx va a hacer esto, y creo que esto hay que tomarlo como una clave de lectura, porque es importante cuando nosotros leemos a Marx un poquito distinguir cuándo es irónico, cuándo no, y cuándo está siendo un argumento de carácter lógico y cuándo está siendo uno de carácter histórico, que es algo que también ya había mencionado, pero que vuelvo a reiterarlo porque a veces nos confunde, porque Marx no te avisa, ¿no? O sea, Marx es... Él simplemente va escribiendo y él asume que a veces su exposición no es del todo clara, pero que tú estás captando el tono de lo que él está escribiendo, y no es así. Y eso es una cosa muy alemana, ¿no? Pasa cuando leemos a Hegel, ¿no? Él asume que estás capturando el tono, y a lo mejor los alemanes capturan el tono de inmediato, porque es su cultura, ¿no? Y su manera de escribir, pero nosotros no. Bueno, Marx está haciendo aquí un seguimiento al fondo lógico de la cuestión. Una. Y dos, está tomando en serio aquello que serían las utopías más salvajes del mercado libre de su tiempo, ¿no? Está tomando en serio a Maltus, está tomando en serio a Ricardo, y está tomando en serio a Smith. ¿Cuál es la intención? La intención no es, como haríamos, quizá de forma más sencilla, refutar desde fuera, sino refutar desde adentro. Y esa es una recomendación que nosotros podemos encontrar incluso en el propio Hegel, ¿no? En sus lecciones de historia de la filosofía. No, Hegel cuando va a hacer el paso, ¿no? De los presocráticos a Sócrates. Y luego cuando lo va a hacer, nuevamente, pero de Descartes hacia los siguientes racionalistas, dice algo así como, sería muy fácil, ¿no? Para nosotros contraponer un sistema al otro. Y que la filosofía se refute externamente. Pero no es así como lo hace la verdadera filosofía. La filosofía procede desde dentro, desde el seno del pensamiento de un pensador, de un filósofo, para refutarlo desde adentro. Ahora, Marx no está tratando con filósofos, está tratando con economistas, pero él piensa que hacerles esa cortesía es suficiente, ¿no? Tomarlos al costo, ¿no? A lo que están diciendo, ¿no? Al pie de la letra y ver si en el proceso de desplegar las propias ideas que ellos exponen, hay o no hay una contradicción y en qué punto. Y eso será, pues, la crítica inmanente, que será el método por medio del cual Marx buscará exasperar o sobrepujar los límites de esto, que es la economía política burguesa como ciencia autoconsciente, que el capital se da a sí misma, se da a sí mismo para comprenderse, pero comprenderse de forma ideológica y partidaria, pensar a Marx, ¿no? Porque el capital se entiende a sí mismo, bajo las categorías de la economía política burguesa, de una forma parcial, no de una forma absolutamente equivocada, pero sí de una forma parcial, distorsionada, necesariamente distorsionada. En ese sentido, el primer punto que hay que destacar es la llamada circulación mercantil. La circulación mercantil es este proceso que se da a lo largo de la historia de las sociedades, ¿no? Y esto nos pasa mucho cuando observamos gente que no ha leído a Marx y que lo busca refutar, ¿no? No sé si los han visto en internet, hay muchos, y dicen, es que la gente ya compraba y vendía cosas. Bueno, es que Marx ya lo sabía, que hay una cosa que se llama el intercambio mercantil simple. ¿Qué es eso? Es esta de acá, de ejemplo. Uso acá mi flechita, puntero láser. Este de aquí, ¿verdad? Mercancía, dinero, mercancía, que es vender para comprar, que es básicamente lo que ha existido en muchas sociedades a lo largo de milenios, ¿no? Esta es la crematística. Y este es un uso del mercado como mecanismo de distribución que no necesariamente produce plusvalor. Es más, esto puede en un momento determinado facilitar o hacer más sencillos las transacciones en economías donde el trueque sigue vigente. Por ejemplo, en Mesoamérica, la parte sur de México, las culturas de acá, antes de la llegada de los españoles, tenían una economía fundamentalmente de trueque, pero tenían también moneda. Y esta moneda permitía los intercambios de ciertas mercancías, sobre todo cuando era lejano, ¿no? Cuando se viajaba por largas distancias, ¿no? Con la intención de transportar una mercancía de un sitio a otro. Eso, digamos, puede ocurrir. El intercambio mercantil simple no está atrapado por la estructura de la sociedad burguesa, sino que se da a lo largo de la historia de la humanidad y permite la circulación. Esa es la razón fundamental de existencia del intercambio mercantil. Gracias por ver el video.